Yo creo que el pensamiento crítico es un superpoder porque es la mejor herramienta que uno tiene para confrontar al mundo y también para poder encontrar un lugar en el mundo en el que uno pueda crecer más. Cuando uno no es crítico y no se pregunta cosas empieza a tragar entero y tragar entero es una tragedia. Yo creo que en muy buena parte Colombia está como está porque la mayoría de su población traga entero y le traga entero a los políticos porque la mayoría de su población no sabe cuestionarlos y no sabe cuestionarse. Entonces el pensamiento crítico es fundamental para contrarrestar al poder y también para contrarrestarse a uno mismo. Cuando uno va a hacer un emprendimiento la manera de incluir al pensamiento crítico pues es primero poniendo a prueba su propio emprendimiento. Ser capaz de mirar lo que uno hace desde un ángulo crítico analizarlo desde esa perspectiva. Ese creo que es el primer paso. Sin ese paso uno no es nadie. Es decir uno no puede salir ni al mercado ni a la vida creyendo que se las sabe todas. De modo que el primer paso para utilizar el pensamiento crítico en favor de cualquier iniciativa que uno haga es eso. Criticarse a uno mismo. Ser capaz de hacer eso. Lo primero que les pasa es que se vuelven autoritarios. Es decir yo creo que una persona autoritaria lo primero que necesita es no ser autocrítica. No tener la capacidad de autocriticarse. Y eso justamente es un caudillo. Un caudillo es una persona que es incapaz de criticarse a sí misma. Incapaz de ponerse en duda. Es tan insegura que no es capaz de autocriticarse. Yo creo que un superhéroe en el mundo real en la vida de hoy es una persona que es capaz de pensar antes en las demás personas que en sí misma y que se siente más orgulloso de lo que ha compartido que de lo que tiene.